¿Qué es más importante? ¿El talento o el carácter? El talento puede llevarte alto, pero el carácter te mantiene arriba. De nada sirve ser excelente en tu trabajo si no puedes mantener buenas relaciones con tus compañeros. Escuché hace años a un músico, conferencista y escritor, contando su experiencia sobre el tema. Tenía una banda con excelentes músicos, pero mal amigos, falta de respeto con sus padres, irresponsables. En fin, no puedes resolver un problema con tu papá con un solo de guitarra. A eso se refería. Hay que hacer un balance y saber qué decisión tomar. De nosotros depende llegar arriba y mantenerse. No culpes a los demás por tu fracaso. Nadie llega a la cima solo. Si brillas, hazlo por ambas. Confío en ti que harás lo mejor.